¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Ahora, bueno, vamos a ver cómo podemos cambiar esta configuración del F5, F6, F7 y esos textos. Muy bien, lo primero que vamos a tener que hacer es abrir el Launcher, que dice Softnix, obviamente, Rackion, donde te lojeas y luego nos vamos aquí. Perdón, en la tos. Ya, acá, en esta ruedecita. Nos vamos acá, nos vamos a la pestaña de control y acá, bueno, en mi caso está en blanco. En el de ustedes probablemente vaya a decir todo contra los enemigos y etcétera, pues, ¿no? Y acá simplemente se le cambia el texto. Es fácil, sencillo. Acá le pones, por ejemplo, no sé, este... Chupa el perro. O acá, por ejemplo, a ver... Visita el canal. Con los zapatillos. Y así. Y así pones un montón de cosas. No sé, lo que quieras, lo que quieras. Puedes poner lo que hacer. Este... Eh... Bueno, creo que ya se entendió. Bueno. Y nada, le das... Una vez que ya hayas... Eh... Puesto estos textos, simplemente le das clic en aceptar. Esto lo cierras. No tiene nada que ver. Y nada, te lojeas. Eh... Si cierras esto, vuelves a abrir, no pasa nada, porque ya tu texto se ha guardado. Y... Y nada, pues... Eso sería todo. A ver... Muy bien. Como podemos ver... A ver... Ahí está. Ahí están los textos que yo había configurado ya. Y... Sí funciona. Bien. Ahí está. Esto ya lo había escrito y... Y nada, pues... Sí funciona. Así es como se... Como se colocan los textos. Ahora vamos a... En batalla. A ver... Ay, carajo. A ver... Ok. Como podemos observar otra vez... Ahí están los textos que había escrito. Probablemente me boten ahorita. Pero bueno. Y... Nada, pues... Espero que... Que les sirva y... Y que le den a like. Si es que les ha servido. Ok. Ahora por si acaso... Vamos a configurar... Esto... Esta cosa, el zoom. Porque... Veo que a mucha gente les gustaría configurar eso. El acercamiento al personaje. Esto de acá. Y no me refiero a la ruedecita del mouse. Me refiero a... A como viene así este... No sé cómo decirlo. Establecido. Por ejemplo, en estas diferencias de acá. Y... Bueno, pues... Es muy distinto jugar de cierta manera. Y a muchos... Les... ¿Cómo decirlo? Les incomoda. Y por eso vamos a aprender también a hacer eso. Eso para aquellos que... Que... Que les interese. Así que vamos para allá. Muy bien, gente. El primer paso que vamos a hacer... Para... Modificar el zoom a nuestro antojo. Va a ser el siguiente. Ustedes solo sigan mis pasos. Bien. Damos clic derecho en... En el icono de Rackio. Sofix. Nos vamos a... En propiedades. Abrir ubicación. Luego nos vamos... Por acá buscamos una carpeta que dice scripts. Esta carpeta de acá. Abrimos esto. Persist symbols. Así dice. Bajamos al último. Al último de este documento de texto. Bloque de notas. Y... Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá lo tengo. Ahí está. Este de acá. Es... Este de acá. Este de acá. Es el que vamos a modificar. Ahorita... El número yo lo tengo en 120. Pero este número... Se puede cambiar a... Normalmente viene en 60. Normalmente siempre viene en 60. Y... Y... La cosa es que nosotros... Mientras más grande sea el número... Más alejado se va a ver la pantalla. Y mientras más... Más bajo sea el número... Se va a ver muy cerca. Si yo le pongo 45... Se va a ver así. Y si yo le pongo... No sé... Este... 120. Era... Es este de acá. Entonces... Yo... Para no exagerar... Y quiero jugar cómodamente... En... Desde mi punto de vista... Yo le voy a poner 80. Pero claro... Ustedes ya le pueden poner este... El número que ustedes desean. Pues no. Y... Mientras más alto sea... Sí pues sí. Eso ya me entendieron. Ya pues. Y nada más. Yo lo dejo en 80. Porque así es como... Me gusta tener... 80. Y nada pues. Eso sería todo. Cerramos esto. Le damos clic en guardar obviamente. Y nada. Una vez hecho eso... Abrimos otra vez el Rackion. Y nos logeamos. Y entramos. Y ya. Eso es todo. Y bueno pues... Hice esto porque... Hay mucha gente que no sabía... Cómo modificar eso y... Y cuando tú vas a otro... A una cabina de internet o lo que sea... Siempre la pantalla se ve muy cerca o muy alejada... Y tú lo quieres cambiar eso y... Bueno pues... Espero que este tutorial les haya servido y... Nada. Chao chao. ¡Gracias por ver!